Yeah, yeah, la, 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 la Yeah, yeah, la, la, la Yeah, yeah, la, 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 la Mi dulce chila, pequeña y atractiva Con ojos, color de mar Tan guapa es chila que nada en esta vida Se le puede comparar Nunca conocí chica igual que Shila Mi amor siempre será Mi corazón solo quiere a Shila No le importa a nadie más Cuando Shila está junto a mí Oh, 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 yo me siento feliz Pues solo Shila sabe comprender Oh, 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 mi forma de sentir Shila, mi muñeca pequeña y atractiva Con ojos, color de mar Tan guapa es chila que nada en esta vida Se le puede comparar Yeah, yeah, la, 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 la Yeah, yeah, la, la, la Yeah, yeah, la, la, la Cuando Shila está junto a mí Oh, 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 yo me siento feliz, pues solo Sheila sabe comprender, oh, 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 mi forma de sentir. Sheila, mi muñeca pequeña y atractiva, con ojos color de mar, tan guapa es Sheila, que nada en esta vida se le puede comparar. Nunca conocí chica igual que Sheila, mi amor siempre será, mi corazón solo quiere a Sheila, no le importa a nadie más. Gracias. 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 Gracias.